Hoy en el Senado hemos votado a favor de este dictamen que prohíbe las más llamadas terapias de conversión. No hay nada que curar, están prohibidas, este dictamen lo que dice, está prohibido estos llamados esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. No hay nada que curar, no es sobre enfermedad y hemos reformado la ley general de salud y el Código Penal Federal. Realmente creo que tenemos que estar de fiesta, es un avance muy importante. En los congresos locales, en varios congresos había avanzado esta prohibición, pero es necesario reconocerlo a nivel nacional. El Senado ha dado su paso, había dado su compromiso, la mayoría en este Senado no fue una votación unánime, pero fue una votación robusta, mayoritaria. Y bueno, había una, lo que se discutió mucho y pensamos que era una confusión, o sea, pensamos que es una confusión, que es que esto lo que hacía es prohibir que las personas adultas pudiesen pedir una terapia, que tenían todo el derecho a pedirla y que la estábamos castigando. En este dictamen no se castiga a ninguna persona que pida una terapia de conversión, o de la mal llamada, o más bien, terapias de conversión, que curen su homosexualidad o su identidad de género. No se prohíbe. Lo que se prohíbe es que alguien le diga, sí, qué bueno que viniste a verte, sí es una enfermedad y yo te puedo curar y vamos a empezar un tratamiento. Estamos castigando la oferta de este servicio porque efectivamente, según Naciones Unidas y todo lo que conocemos con base a la experiencia, es que son tratos crueles e inhumanos que tenemos que parar en nuestro país porque causan mucho dolor, mucho daño. Pero bueno, hoy estamos de fiesta, hemos dado un paso en el Senado de la República, va a Cámara de Diputadas y Diputados y estaremos muy pendientes para que salga lo más pronto posible y pueda ser publicado y sea ya una ley esta prohibición.